La gente es egoísta El mundo es cruel y frío no le importará Si en un rincón te ven llorar Pero es un consuelo no te lo darán Están muy ocupados en hacer el mal A nadie le interesa tu gran soledad La gente es cruel y fría se te reirá Si en un rincón te ven llorar Música Pero es un consuelo no te lo darán Están muy ocupados en hacer el mal A nadie le interesa tu gran soledad El mundo es cruel y frío se te reirá Si en un rincón te ven llorar Si tienes una pena no la cuentes más La gente es egoísta se te reirá A nadie le interesa tu gran soledad A nadie le interesa tu gran soledad El mundo es cruel y frío se te reirá Si en un rincón te ven llorar Si en un rincón te ven llorar Si en un rincón te ven llorar A nadie le interesa tu gran soledad